En Cárdenas han disminuido considerablemente los índices delincuenciales, sin embargo el municipio no está exento de que ocurran hechos tan lamentables como los acontecidos el fin de semana, señaló el alcalde Armando Beltrán Tenorio. Explicó que actualmente tienen identificados 20 puntos álgidos o rojos en el municipio y descartó la presencia del crimen organizado. Tenemos ubicados los puntos rojos, los puntos calientes. ¿Cuántos son más o menos? En Cárdenas debemos tener cuando menos unos 20 puntos, donde son totalmente álgidos, donde hay concentrados gente que se dedica a la delincuencia y obviamente estamos haciendo un trabajo coordinado con las demás dependencias para la investigación. Hasta ahorita que vemos son delincuentes comunes, nada más que obviamente usan mucha violencia, pues sí, atentan contra la vida de los ciudadanos. Pero hasta ahorita no hemos visto que sean crímenes organizados, sino grupos delincuenciales que nacen en las zonas más peligrosas. Para finalizar pidió a los partidos y actores que no tomen como bandera política la inseguridad, pues es un tema en el que se trabaja y afecta física, económica y emocionalmente a los ciudadanos. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández.